Este jueves 19 de julio se estrena en el Cine Gomón, en el Cine Cosmos, Ikigai, la sonrisa de Gardel, un documental, docuficción, protagonizado por Mirta Regina Satz. Muchas gracias por acompañarnos, Mirta. Al contrario, gracias a ustedes. Bien, dirigido por Ricardo Peterberg. Bueno, lo que trabaja, un poco ahora nos vas a contar de qué se trata, pero lo que trabaja un poco el documental es el proceso por el cual vos superaste una situación muy dura que fue haber sobrevivido al atentado a la AMI el 18 de julio de 1994, ¿así es? Sí, narra el proceso de pasaje, digamos, de ese momento de destrucción que acompañó, digamos, por años la sensación a la reconstrucción de mi vida, no solo física, psíquica, sino también, bueno, laboral, sin proponerme un nuevo rumbo, girar de timón y buscar las cosas más verdaderas que pasaban por mi ser. Bueno, ese trágico día, ¿no? Vos trabajabas en la tesorería de la AMIA, estabas ahí ese día. Sí, sí, yo era la tesorera de la AMIA, así que estaba adentro de mi oficina y mis compañeros estaban diseminados en la parte del edificio que se mantuvo en pie y bueno, por el hecho de que no estaban conmigo y que no tuvimos tiempo de mirarnos ni de preguntarnos qué pasaba, es que tuve ese instante del instante, porque fue justo para poder huir al lugar correcto y casi caminar en el aire para salir. Ese día cambió la vida de muchos argentinos, se llevó la vida de muchos también. De alguna manera, bueno, vos hacías arte, ¿no? Antes de que esto suceda, pero de alguna manera lo que representa el documental o lo que muestra es cómo a través del arte pudiste superar una situación tan dura, ¿no? Sí, siempre el arte a lo largo de mi vida fue una salvación y en ese momento más que nunca. Y antes siempre estaba como en un segundo plano porque las responsabilidades de trabajo y de mi casa y de mi hija me obligaban a poner en la escala de valores otras cosas y después de eso es el arte y el trabajo con la gente lo que me salva y me salva a mí, pero también a muchos otros que me van acompañando en el camino porque cada uno va trayendo consigo también una bolsita de escombros personales. Cada uno tiene sus propias tragedias, cada uno es atravesado por circunstancias diferentes y también en estos momentos crueles que nos tocan vivir. Yo creo en estos pequeños mundos como resistencia, como posibilidad, como esperanza de generar espacios donde se pueda dar lugar al arte, al pensamiento, al diálogo y a la creación. Y Kigai, la sonrisa de Gardel, suena algo exterior a lo que uno piensa como el atentado de la AMIA, pero bueno, tiene cierto sentido, ¿no? Porque charlábamos antes como la mixtura de las culturas o de los sujetos que atraviesan esta ciudad, ¿no? ¿Qué es Ikigai? ¿Por qué la sonrisa de Gardel? Ikigai es una palabra japonesa preciosa que significa la razón de vivir, aquello por lo cual vale la pena vivir, la vida, y que es una pregunta que no es fácil responderla y que yo me la hice en estos términos, ay, ¿cuál es mi Ikigai después de haber vivido eso? Pero sí me planteé que si estoy viva, ahora no puedo vivir así nomás. Ikigai significa eso, es el Ikigai de cada uno. Y la sonrisa de Gardel es la sonrisa de todos, es un símbolo de nuestra cultura, de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestra patria. Y yo quería justamente algo que nos abrace a todos en todas las diversidades. Por eso Ikigai en japonés, en la película justamente hay un encuentro mío con un tintorero japonés donde me habla de esa palabrita y donde él cuenta su historia de sus abuelos, cómo vinieron acá. Y como él y como la historia de mis abuelos rusos, que también vinieron acá, están la de muchos de nosotros. Y también está, por ejemplo, un personaje del elenco, Rufino, Rufi, que es paraguayo y que también viene con todos sus colores y sus diferencias a aportar y a sumarse. Y todo se va juntando, todos esos justamente pedazos de ser. Es una metáfora que se resume en estos pedazos de azulejos que después terminan siendo la sonrisa de Gardel, la fachada esta. Pero eso, esa sonrisa de Gardel, que son múltiples sonrisas de Gardel como fachada y como intervención artística, ¿no? Que de alguna manera tiene tu autoría, vos impulsaste y presentaste. Sí, sí, sí. La verdad que una mañana me despierto, me suelen pasar las cosas así al despertar, que yo quería hacer algo en la pared y que yo necesitaba hacer algo también. Siempre tuve esa necesidad después de lo que viví del atentado de hacer algo y no sabía que algo para todos, algo que esté en la calle. Creo en la calle. Creo que habría más seguridad si estuviéramos en la calle, si volviéramos a sentarnos en los cordones de la vereda, si no estuviéramos refugiados. Y esos momentos de estar en la calle, en el andamio con Rufino, fue un contacto hermoso con la gente. Y me perdí con la pregunta que me hiciste. No, no, digo el mural. Me decías lo de intervención en la calle y quién es la calle. Y entonces, claro, la idea era de hacer algo en la calle y que reflejara y que abarcara muchas edades porque trabajaron de 5 a 85 años gente que no tenía que ser artista donde el desafío era no hay que ser artista. En el arte puede transitar cualquiera, solo hay que darle las herramientas. Así que primero era el dibujo, la conexión con la idea de Carlos Gardel y después era hacer el mosaico cada uno de su propio gardelito. Y bueno, en ella se reflejan momentos de unión muy grandes porque si venía quizás, por ejemplo, una nena vino también el abuelo a ayudarla. Todas las generaciones, distintas culturas. Las generaciones, las familias que se juntaban y que juntas buscaban un pedacito chiquitito para poner en su imagen y ese detenerse en el ritmo de la vida, de la sociedad, que es tan difícil ahora tener la capacidad de espera, fue muy conmocionante y de mucha plenitud para muchos porque pensaba que cada pedacito es una búsqueda. Y la fachada es grande. Es grande. 95 figuras de Gardel. 96 Gardeles. Bien. Muchos orzales. Y una especie de homenaje también a las víctimas, ¿no? De la AMIA. Sí. Es una expresión y un ejercicio en presente pero también que busca recordar. Busca recordar y aunque no se nombre, aunque no esté escrito, para mí es otra gente la que lo produjo pero es una pared que se cayó y una pared que se levanta y es una sonrisa que nos une. Bien. Como fue la dictadura, como es Cro-Magnon, como es cada una de las cosas que nos atravesaron como sociedad a los que nos tocaron vivirla de cerca. Uno va haciendo cosas y va superando y se va rodeando de un círculo de amor pero hay heridas que se cerrarían más tal vez si la justicia actuara también y en ese sentido uno transita. Claro. Me hablabas de la dictadura, lo pongo en comparación, es el terror que justamente intenta infundir en que nos separemos, en que tengamos desconfianza y el arte que de alguna manera es todo lo contrario, es tratar de unirnos para crear algo que nos sirva a todos, que haga más bonito un lugar, que haga recordar algún hecho, que haga recordar a personas. Claro. Ese era el sentido, ¿no? Sí, sí. Unir de algo que se había roto a partir del terror. Sí, unir a partir de lo roto y unirlo y transformarlo. De hecho, la técnica se llama trencadís, es una otra hermosa palabrita en catalán esta vez, que significa, que es la que usó Gaudí en La Sagrada Familia, esta técnica que es que aquello que soporta, que está de tal modo unido que soporta las inclemencias del tiempo y del clima y el paso del tiempo. Bien. El paso del tiempo, bueno, van a pasar ahora 24 años, se van a cumplir este 18 de julio, así que invitamos a todos, al día siguiente, al 19, a acercarse al Cine Gomón. Cosmos, ¿en qué horario? Sí. Sí, justo hoy se iba a definir el horario, pero va a ser un horario central de 7, 8 de la noche, más o menos, en el Gomón, en frente de la Plaza Congreso, Cine Nacional, una entrada muy accesible, 30 pesos, algo para hacer en las vacaciones. Y me parece que es un documental que justamente porque Ricardo Peterbarg está criado como en ese semillero de Catalinas donde lo comunitario se hace presente. Cualquier persona que vaya a verlo va a empatizar con esta posibilidad de transformación de algo que le tocó atravesar y las posibilidades de actuar en la realidad, de transformar la idea en acción. Bien, entonces, el 19 de julio veremos la película con guión de Thelma Satsi y Peter Barcí, el director. Y escucharemos el disco Azulejos, que es un disco de tu autoría con cantantes célebres de tango. Vos también cantás, además de escribir. Sí, es un disco que son composiciones de letra y música mía, que narra que es música urbana, que tratan de las cosas que nos pasan, del barrio, de la gente, de los personajes, del momento actual. Y está lindo porque los arreglos son de José Teixido, que es un músico que me identifico mucho con su estética y cantan, sí, Lidia Borda, una cantante, una diosa del tango, Cucusa Castielo, Mariela Paceri, Mijal Ginguis, y yo canto cuatro temas. ¿Cuándo va a estar el disco? Y para fin de año, creo que, o antes, para octubre, noviembre, ya lo tendremos. Muy bien. Bueno, Mirta, te agradezco por visitarnos y nada, estaremos el 19 en el Gomón o el Cosmos. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.